¡Uh! ¡Cuántas veces por la noche! ¡Profetas y vos! ¡Latimando condiciones! ¡Petito! ¡Ven y cien poco risos! ¡Procesiones mueve el cielo! ¡Vos hermano llegaba! ¡Un hernifico de hambre! ¡A final sin salto! ¡No borra mi amor se viene! ¡Al tanto amor! ¡No borra mi amor se viene! 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 Se me miran, no te doy 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 ... y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!